¡Aaah! ¡Chúpame la polla! Penúltimo vídeo Morton Con Karu Cart Mira, esto creo que también hace El turbo este morado de mierda Esta Y esa no No es de Splatpollas ¿Cuál era? Me la voy a recoger Y este no recuerdo si tan bien Va, voy a dejar de ponerme mierdas feas Y voy a ser un poco más respetable ¿La Cibermoto? Sí Esas, esas Ahí, ahí Eso es lo bueno La combinación buena de cojones Y encima el personaje va ahí de malote Pásate el azul No me puedo poner el rojo ese de mierda Pásate a mi hijo de mierda Mi sucio equipo Pásate a mi sucio equipo Anda, mordones como tú Está todo el rato con la boca abierta No tira los Para la tinta Precisamente porque es tinta Hostia Cuatro pollas Buah, esto va Todo chetado Y empezamos Joder Joder ¡Ale, ti! ¡Ale, ti! ¡Ale, ti! Queda ¡Bua! ¿Qué mal vas, cabrón? Por detrás de ti Por eso es el puto culo Cabrón ¿Qué mal vas? Das puta pena No veas que no te partes el culo conmigo Cabrón ¡No te xemé! ¡Skada de virgen! ¡No tú ya no! ¡No te hispen bien! ¡No te hispen bien! ¡No te has conseguido detenerlo! ¡No te heerschifido! ¿Dónde quieres ir al enemigo? ¡No te has conseguido! ¡No la hechicofa! ¡Es que no te voy a ganar más noobs! ... ¿Te parece que no te has conseguido? ¡No te has conseguido! ¡No te salen! Tierra del queso, tu accionero favorito. Es el segundo, con el de cabal de Abelantón. Este es tu paraíso, todo lleno de queso. Cabrón, que te pediste una pizza toda de queso. Y encima luego volviste en secreto para pillarte una pizza con piña. Te encanta, te vuelve loca la pizza con piña, te vuelve loca. Ay, loca, como tu pizza en mi boca, Edward. Edward es el puto chinchi, vas con el puto culo, cabrón. Sin segundo. Que nada más, era la vergüenza de nuestro equipo. De nuestro equipo de mierda. Era la vergüenza de nuestro sucio equipo. Anda, el papa chani tiene que venir aquí a sacar la victoria, me cago en todo. Tiene que venir aquí un puto profesional a hacerlo, porque tu no tienes ni puta idea. Tiene que venir un profesional, pero como no está, nos hacemos con lo que tenemos. Qué pollo. Eres más polla, hijoputa. Vale, déjame el segundo puesto a mí, eh. Toma, tu segundo puesto que el primero es mío. Eres más pollo. Joder. Pero ya empiezas a cagarla. Pff. La azul para mí. Increíble. Te cago. Te cago. Te cago, doy punto. Ven aquí, puto gordo Vuelve para atrás, cabrón Que tú y yo tenemos cuentas pendientes Ni de coña ¿Y rebajarme a tu nivel? Que vengas para atrás, he dicho Hostia Da media vuelta Dime, ¿qué quieres? Yo doy media vuelta Todo el rato cuando vas a ritmo beatillo Nadie te lo pide Por eso, lo hago a mi propia voluntad Imagínate lo bueno que soy Soy un ángel Soy un ente Completamente bondadoso Sin ninguna maldad Que viene aquí A arreglarte la puta vida No soy un hombre Soy un ente ¿Qué dices? Si creía que iba segundo Pues no La vergüenza del equipo Por tu culpa nos van a ganar al final, cabrón Ya verás Me encanta Ese circuito me encanta Está guapísimo ¿A quién quieres más? ¿A Judas o a Carl Tulli? ¿A un traidor o al alter ego del traidor? ¿Atım por la venión? ¿A quién prefieres? ¿A Palpatine o a Sidious? ¿A quién prefieres? ¿A Palpatine o a Simbius? ¿La canciller de Palpatine o al emperado? Jejeje Jejeje Mira que pollo ese, que va a segundo ¿Cómo no es tan malo, cabrón? De ir a segundo No lo sé, o sea Lo intento, te juro que lo intento, bro Tengo pelis porno Para mayores de 21 ¡No! ¿Qué pasa? Con ese segundo al menos... ¿Al menos segundo? Es que... Lo estoy haciendo de puta pena. Tú puedes, tío. Tú lo estás haciendo de puta madre. Lo estoy haciendo de puta madre. Joder. ¿Pero qué dices, Kit? ¡Mira qué manco eres! Guau, tío, pero... No, mi cama no ha hecho nada, cabrón. Deja mi puta cama. ¡Iba bien! Pero que no... ¿Qué te ha hecho mi cama, cabrón? Si mi cama no te ha hecho nada. Pero yo iba de puta madre. Guau, tío, qué malo eres. Tío, iba de putísima madre, no me jodas. Vamos a perder por tu culpa. ¿Qué coño haces con tu vida? Hombre, yo... Yo sigo en el podio, eh. Yo sigo en el podio. Por dios. Mierda, tío. Vete de mi puta casa. Vete de mi puta casa. Vete de mi puta casa. Cruzando animales. Y tú juegas a esa puta mierda. Que va de incesto. Digo de incesto. De... De... De cruzando animales. De cruzar animales. De cruzar una... Una rana con un gato. ¿Qué coño me estás contando? Hay ranas y gatos, de vecino. Tú juegas a esa puta mierda que haces tan mal de la puta cabeza. Tío, yo no sé por qué no te molan los mints. ¿No? Tío, yo no me voy a ir. No. De hecho. No te olvides. No te olvides casi nunca, cabrón. No, no te olvides! ¡Guau! ¿Qué opinas de Tumi? Ya no lo sé. No me digas que no lo sé. Por supuesto, lo ha hecho aquí al puto Abo. Papá Chanilo hace todo de puta madre Y te cae la boca Salvo conducir Cierto Porque hago lo que me cae los huevos conduciendo Tengo toda pasta Yo le he caído la boca A los policías y guardias civiles Mira Ahora un mes o algo así Iba 40 kilómetros por encima de lo permitido 40 por encima de lo permitido Y me paró la guardia civil Y simplemente me saludó y me dijo a donde iba Y me dejaron pasar Cosas de la pasta Mi super poder es que soy rico de cojones Y ya está Y ya está Toma ¿Has lanzado un caparazón azul? Sí, pero... Te jode Te jode Es que eres un capullo ¿Eres más pollo, cabrón? Y ya está Me voy a poner primero Y ya está El rey Todos los puntos han sido míos 45 ponía solo Tú, no te vengas ahí arriba, eh Que no eres el IVA No estás para aumentarte el precio